¡Suscríbete al canal! Pero no en una fucking catacumba de misterios que se está destruyendo Nos quedamos en que Omar está saltando por su vida Y está persiguiendo a Nadia ¿Me puedes disparar? Sí, 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 pero... Y el otro No, no lo veo Es que hay otro más No, 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 no Los enemigos casi al final están amarrados Eso lo decidiré yo Ajá, no, pues ya te estoy viendo, güey Ya te estoy viendo No, cállate, yo lo decidiré Con estas dificultades No sé si vayas a darle, güey Sí, ¿qué le doy? Porque tienes la piedra al lado, güey No No, sí Si le afinas ¡Het shot! ¡Het shot! Después del tercer tiro Ya sube Ah, hay un bastardo ahí No quiero que me dispare el culero Sí, pero te va a dar mejor ángulo, güey ¡Ah! Ah, ok ¡Ah! ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Cambio raro la... ¿Qué esperaba? ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Pinche chamaco! ¡Ahora! Izquierda y derecha ¡Het shot! ¡Oh, shit! No, no estoy como... ¡Het shot! ¡Oh, shit shot! ¡Het shot! ¡Het shot! ¿Y me jodas? ¡Ah! ¡Oh, qué la chingada! ¡Ah! 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 ¿Tú qué crees? No hay nada ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿ solving iniöre fue? ¿Sí lo jugaste? Ya no lo jugué. Sí, como dos capítulos. Y después destruí el juego. No, no, es de un primo. ¿Qué haces güey? Tienes, o sea... No, bueno. No sé de dónde salgan tantos, de hecho. Es que tienes que avanzar, güey. ¿Ah sí? ¿Son de esos juegos? No, entonces, no creo, pero... Pues avanza y los vas a encontrar más de frente, güey. No, güey. Lo mataron. Lo mató tu brother, güey. ¿Son Call of Duty? En el cual si no avanza... No, pero yo que tú... Lo hubieras matado, güey. Estás más muerto que... ¡Bye! ¡Malo, malo! Pensé que estaban muertos. Mal, ¿por qué es tan mal, güey? Y desde cero, ahí sí, ¿eh? Sáquese. O lo completa o lo completa. Ah, maldita sea. Quítate, mejor dame el poste, cúpido. Poste. Pilar, chinga, trabe, güey. Castillo. Mames. Es un castillo. Es un castillo. Bueno, no, porque creo que los castillos tienen que estar a huevo adentro de las... No estoy seguro. No estoy seguro. Gracias por morir. Vale, vale. Estúpida torreta. Oh, caray. ¿Quieres subir? ¡Quieres subir! No tengo granadas, ¿verdad? Why can't we be friends? Ahí hay granadas. Why can't we be... Vena, güey. Oh, granadas. Pedías granadas, ¿no, güey? ¿Querías granadas? Pues ahí están. Hasta te las avientan, güey. Dime qué clase de... Ah, que la maldita sea. Esos estúpidos, ¿no? Saben hacer otra cosa. No, ¿por qué habrías? ¿Por qué habrías, eh, güey? La su fucking troika. Uh, la troika, güey. Uh, la perestroika, güey. ¿Te acuerdas, güey? Ah, qué buenos momentos, güey. Qué buenos momentos de democracia, güey. Sí. No había... La perestroika. Izquierda y derecha. Es más el de la izquierda, güey. Es más el de la izquierda, güey. ¡Boom! ¡Dinomite! Ahora sí volvete, loco, güey. No, me dieron una... Pues usa la... Precios. ¿Estás me out? Eso, güey, sigue... Este... ¿Cómo se llama? Romanceando a ese... Al otro top, güey. Se quedó como... Tres minutos ahí, güey. Precios. Ok, nada, güey. That's it. Let's keep moving. Vaya, vaya. Ay, se me atrejó a jugar Mario. Mario. ¿Por qué Mario? Ay, güey. Aborta. Aborta. ¡Saltar! Está doli escupido Ahí Y te matan de un tiro, te aviso Antes de que quieras verte muy interesido Mata de un tiro Ahí te quedo el un tiro El un tiros El one shot Pregúntate que haría Natalio Regresarse Regresarse a su casa Puedes separar a la aldiana La aldiana La aldiana ¿Cómo lo hago para no morir? Pues normal we Ahí está Normalito y ya Con tranquilidad Con destreza Quiero sniper Lanchi los matan de un tiro we también No necesitan hacer headshots Boom Ese me agrada Ahí están bien OP we Excepto obviamente los pesados we Porque los pesados we Pueden tragar balas we Como si fuera pinche competencia de comida we ¡Ay! No mames Mal we Te vas harto bien Esa granada Esa granada Cumplió su objetivo we Sí Este... ¿Cómo se llama? Floshearte we Sí eh Floshearte como baño de... ¡Carga! Como baño público we Ahorita ese wey te quiere matar desde allá con pistola we Pinche intrépido Shit Son dos snipers ¡Granada! Un peor No mames ¡Granada! Oh mames ¡Granada! 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 Si entra ahí tu vista ¡Bum! ¡Bye! Adiós Mar ¿Vamos el siguiente episodio o...? ¡Ah, no! ¡Vamos bien, vamos bien! O ya va a ser nuestro trademark, güey Tener episodios en 6 minutos, güey No, no, nada de menos de 15, güey Siempre 16, güey Porque somos rebeldes, güey No, rebeldes Puta, güey Si estás mejor con la hand, güey Y neta, ¿eh? ¡Guau! Ya olvídalo, no vamos a hacer otra cosa, güey Eso hasta a mí me sorprendió Sí, eh, no, no, no Si estás cabrón ¡Guau! No, no, no Díganle que no desarmar Es la presión ¡Hijo! ¡Súbete! ¡No hay balitas motiles, ni perú, güey! O de pistola, güey ¡Sniper! No te cures, güey ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde me cúmen? Pues ahí estaban las cajas, güey ¿Eh? Plenty of cajas, güey Hay tantas cajas, güey ¿Por qué esto se podría llamar...? ¡Vamos a copiar que esto se puede llamar! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Súbete mensajes! ¡Apaga tu celular, mar! ¡Cáete! ¡Qué indecencia! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Qué indecencia! ¡No hay balas del Mega Man! A huevo, pudo Ah, ¿ya vieron el Mega Man? ¡Oh, Jesús! ¿Ya vieron como Mega Man lo acabó, man, en 3 segundos? ¿En 3 segundos? En 3 segundos Tal vez más Ese tardó Sí, ya, ya, ya... Ya vi unas partes, sí, güey Me apendejé Sí, estuve viendo unas partes en las que te mueres Y me apendejé Y dije no, man, ¿qué pasó ahí? Me apendejé no nace Pero si no, si lo pasaba un poquito más rápido No estabas hablando güey, te lo concedo güey Estabas tratando de entretener a nuestro público amado güey Don't stop, ya voy, ya voy Don't stop, believe, hijo de tu madre ¿Dónde están esos hechos cuando estamos jugando balder? Siempre han estado Hijo de tu madre Ah, es el que te decía güey, bonito DMR güey La mejor, mira nada más que si revampan, te disparan rebotas Pues sí güey Entonces mejor así, exactamente Exactamente Omar Estás filoso güey Vengo filosito Estás filoso como no hay dos Chillo, peor que Juana Las Juana son bien filosas güey Aunque las afilan ahí con el güey de... ¡Órale, pistole! Las afilan ahí con el güey de la bicla güey ¿Es para los dobles? No, es una escopetita güey Es una recortada Es una especie de escopeta chiquita Aparte el zoom Me ayuda, eh Pues es un DMR güey, no es un sniper Un instante Sin고요 ¿Dónde vas a entender eso? Que no, ningún way No llegó Tampoco llego Ah si llego Wow Que pedo Que pedo al predom Puedes no haberlos matado Puedes haber hecho un rompas y pista Que pedo Porque el te dejo ahi Si quieres utilizar Oh Ah que feo wey Ese barril explota Ese barril explota Mi negro Nada mas era para divertirte Ah ok Bueno supongo que si ese wey avanza puedes matarlo Pero dame Y se quedo con su granada Joven No 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 se preocupe Pero quédesela a usted Dale 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 que esta caido wey Bien Bien nomas Bien Bueno nos vamos a ver en el siguiente episodio No ya acabo este pedo wey Estoy bien filoso Ya acabo este pedo wey Si lo acabo? Si ya wey Si ya? Largate Largate Ya aquí en el final Ya es el final wey Ya es el final Ya mori Casi llegas Vete rápido Vete listo Vete genial Ahora si de hecho evita todos los enemigos Pero puedes O no? No chido wey No le dejaste el otro litre wey Ya me has tenido 3 balas Y si quedan 3 enemigos wey Que mas necesitabas wey? Ah quedan 3 enemigos? No que si wey No que si wey No que si wey Ok ya me di cuenta que necesitabas mas de 3 balas Tienes un este Una variacion en tu En tu En tu En tu punteria Kill the radio asombroso wey Ah si podias invitarlo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ay adios Ahhhhh Y esta nuestro amigo Oh shit Vamos a ver Termina Termina triunfalmente este No me voy a matar No me voy a matar Termina Escocia Vamonos Pues ya si vas Scotland Scotland Yard Vamonos 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 En el siguiente episodio Probi Gaming Nos vemos